Encerrada en una a una con santos en un museo me verás acechando No confundes mi mirada bonita, el diablo me ha vinto a sol y a la vez Donde entiendan una casa dulce y tranquila, donde tomo malos malos, llevo en una estantería Cuando llega la noche, sobre todas las ventanas, ocurren cosas historias rojas y a la vez De repente tienes frío, los cristales empañan, vas andando por tu casa, ya te sientes observada Cuando miras a la puerta, una sombra se abarazan, sigilosa y marmada, soy el Abel No puedes permitir ir a pesadillas, te atrapan, algo te roza la pierna y te despiertas, te saltan a nadie Puedo hacer el verte, el dedo y entra por tu casa, ya te tengo arrojada, soy el Abel Evidencia y en la oscura quieran pisar tu morada, ves que ahora tú no fueras mucha amiga imaginaria Solo una vez a dos, ya las tres de la mañana, ya comienza la jornada, soy el Abel De la bebé que los borren me llevaron de tu casa, más la gente que me instruja y escondida En la distancia que se tiene esa muchacha que acabó de casitarla y en medio de la cansada, soy el Abel Un cuchillo en tu garganta, soy el Abel, no soy chuki, hija de puta, soy el Abel